¿Estás buscando pedales económicos con un buen sonido? Chécate estos dos pedales de aquí de la marca K-Line O K-Line, o K-Line, no sé Bueno, de la marca K-Line, que están aquí en la tienda de Like Music Y están en liquidación Esta es una distorsión llamada Sandstorm Y esta es una Reverb llamada... No sé cómo se llama Reverb No tiene nombre creo ¡Gracias! Empecemos con el Sandstorm Este me suena como un amplificador de alta ganancia Veo que en internet viene marcado este pedal como Overdrive Distortion Y yo siendo así de sincero, no siento que sea tan Overdrive Siento que está completamente en el terreno de la distorsión Y que de hecho cuando le subes la presencia Patea bastante este pedal de aquí Que siento que es como un amplificador No sé si como una especie de Marshall JSM 900 No sé, pero me suena como muy metalero Si te puedes llegar a dar un sonido muy pesado Grunge también, está chido ¡Gracias! 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 Tenemos volumen, distorsión, presencia que es lo que te mencionaba Y tenemos aquí un tono No tenemos un ecualizador Por lo tanto pues como que no podría ser un tipo preamp Pero como que rescata algún Algo de ese sonido Además es un pedal Muy muy económico Muy barato Y que tiene un sonido Yo creo que bastante Presente Pues sí, porque tiene aquí el control de presencia Pero es que este pedal sí patea muy fuerte ¡Gracias! 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 Acompañado de este pedal también utilicé este reverb que tiene tres controles. Tenemos mix, tenemos decay y tenemos prd. Mira, te voy a ser muy sincero, el prd no lo sentí, así como en el sexenio pasado. No, el prd, no sentí el sonido del prd. Este prd, siéndote sincero, no estoy muy seguro de qué es el sonido que tiene, pero se nota mucho el cambio cuando lo estás moviendo. Me refiero al cambio de onda, como estos tipos de reverbs análogos. No sé, es un sonido peculiar que la verdad no puedo explicarte más. Creo que es algo que tienes que escuchar. Luego el mix, bueno, ese es el control del clean y el efecto. Y tenemos el decay, que es la caída del efecto. Creo que es un reverb, al igual que el trémolo que te había mostrado en el video anterior, que es muy específico. No es de estos reverbs que te pueden funcionar para muchas cosas. Entonces, si el sonido que estás escuchando aquí te gusta, creo que es una buena opción para ti. Yo lo sentía más como un reverb que moja demasiado la señal gracias al control de mix y que te permite hacer algunas cosas tipo shoegaze. No sé si es como lo que me estaba llegando a sonar. Bueno, como que si ya lo estaba manejando cuando junté estos dos, porque la fuerza y el poder de este pedal mojado con este otro pedal como que le da un sonido específico o muy peculiar que me recordó a este tipo de texturas tipo shoegaze. ¡Suscríbete! 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 que puedes encontrar estos pedales aquí en la tienda en Lag Music y que están en liquidación aquí abajo en la descripción te dejo enlaces de estos dos pedales y también para que veas es el acceso directo hacia las liquidaciones que vas a encontrar aquí en la página web de Lag Music, date una vuelta si estás viendo este video muy en el futuro, quizá todavía hay algunas cosas o no lo sé puedes picarle aquí para ver qué es lo que hay en descuento y pues nada, date una vuelta si los quieres venir a probar, nosotros nos vemos la próxima semana con un par de videos nuevos cuídense